Lo siguen, digamos las pistas, hasta que definitivamente sus indicios se comprueban y logran el día de hoy la captura. Más de un mes ha pasado desde que lamentablemente, a plena luz del día, le arrebataron su vida al presentador y conductor Efraín Ruález. Después de algunas investigaciones, las autoridades por fin tienen buenas noticias. El ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, anunció a través de una rueda de prensa que agarraron a un hombre que presuntamente había participado. En la pérdida del también actor el pasado 27 de enero, de igual manera confirmaron que encontraron el artefacto con el cual le arrebataron su vida. Con la privación de la libertad de este hombre, que de hecho ya cuenta con muchos antecedentes y que se ha dicho que también forma parte de un grupo de personas que han cometido actos similares. Las autoridades ecuatorianas han mencionado que ellos ya creen que han sido identificados los autores intelectuales del acto. Patricio Pazmiño, el ministro de gobierno de Ecuador, anunció la captura de este hombre, identificado como Álvaro Bolívar Cagua Andrade, alias Alvarito. Cagua Andrade registra un antecedente policial por asesinato y cuatro procesos judiciales. Hasta este momento este hombre cuenta con cuatro investigaciones que aún están abiertas, una de ellas por quitarle la vida a una persona. Al igual que se aseguró, él fue agarrado anteriormente por compra y venta de sustancias ilegales en 2016. Se ha mencionado que Álvaro iba ese día junto con los otros hombres al momento de quitarle la vida a Efraín. Según el ministro, se presume que este hombre fue quien activó el artefacto que hizo que Ruales partiera de este mundo. ¿A quién se lo identificas y se lo pone como otra persona más que habría estado el día del asesinato en el vehículo? El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Patricio Carrillo, confirmó que este instrumento tiene correlación con lo encontrado el día que ocurrieron los lamentables hechos. Será puesto a disposición de la autoridad, se le formulará cargos y luego de esto se harán las acciones judiciales que correspondan de tal manera que se continúe con las investigaciones que tienen que ver con el caso del señor Efraín Ruaz. Debido a que este hombre forma parte de un grupo de personas que se dedican a hacer este tipo de actos, se han estado haciendo diversas investigaciones, asegurando que todavía se están haciendo diferentes hipótesis para dar con los autores. Todos estos procesos se encuentran registrados en la página de la función judicial. El pasado 27 de enero, después de salir de su gimnasio, a primera hora de la mañana lamentablemente Efraín Ruaz recibió cuatro impactos. Las autoridades después informaron que únicamente recibió uno de ellos. Los demás fueron fallidos, pero sí impactaron su camioneta. Las autoridades también descartaron que estos hombres por alguna razón le hayan querido quitar algún objeto material a Efraín, debido a que todas sus pertenencias se encontraron en el vehículo. En junio del 2020, a través de un video, Efraín platicaba que había recibido una llamada anónima. En esta le advertían que tuviera cuidado por los mensajes que publicaba los domingos, en los cuales él hablaba de la situación que se vive en Ecuador. La pérdida del presentador ha dejado sin palabras a la sociedad ecuatoriana. Incluso han ofrecido una recompensa de 50 mil dólares para quien aporte alguna pista que pudiera ayudar a resolver este caso. Al momento de su pérdida, Efraín Ruaz era el presentador y conductor del programa En Contacto, donde se ganó el corazón del público. A lo largo de su carrera como actor, él también participó en múltiples proyectos, series y programas de televisión, como Soltero Sin Compromiso. Así pasa la panadería y muchos más. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.